El trabajo que hacemos de la Secretaría requiere este contacto permanente con los territorios. Nosotros iniciamos el acuerdo de frutas y verduras, el compromiso social de abastecimiento y en definitiva está en el marco de toda la labor de control de precios y sobre todo de todas estas políticas en el cual trabajamos en cooperación constante con los municipios y con los territorios, incluso del resto de las provincias para poder llegar mejor con las políticas públicas. Con la Secretaría de Comercio de la Nación estamos haciendo un trabajo muy exhaustivo de ser muy rigurosos para procurar el mejor precio que llegue a la mesa de nuestras familias en Morón. Y quiero destacar también la voluntad participativa de mucha articulación con el municipio de las autoridades actuales de este centro y que eso hace en definitiva a la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.